pero a mí nos sorprende con una actualización ya tenemos la versión 8.11 del juego y con ella se vinieron nuevas filtraciones nuevas habilidades posiblemente dos nuevos personajes y también posiblemente otra caja más familia se van a hacer un nuevo vídeo de yugioh duelings empecemos de lleno con las filtraciones de nuevo una disculpa por la calidad puede estar usando la página de dlm directamente por términos de tiempo entonces primero que nada tenemos cuatro habilidades para lulu ruri es la chica de las lirulus la de arc 5 la hermana de shun y bueno ayer por el disco de hecho al principio no sabíamos 100% seguros que era ella ya que nada más teníamos estas dos habilidades que solamente mencionaban bestias aladas pero como había una que añadía monstruos insignia imaginábamos que era un nuevo personaje y creo que lo único que quedaba de bestias aladas que fuera totalmente nuevo pues era este personaje precisamente luego salieron efectivamente las habilidades las dos habilidades que si mencionaban lirulus directamente así que ya se confirmaba si quieren participar en las discusiones ya saben links del disco en la descripción igual saben que en el canal siempre subimos las filtraciones no olviden suscribirse y activar el botón de la campanita así no se pierden de nada entonces aquí pensamos entonces el siguiente personaje será lulu pero luego también empezaron a salir habilidades para rin la otra chica brazalete ya tendríamos las cuatro si es que salen las dos e igual de la misma manera primero se filtraron estas dos habilidades donde nada más mencionaban spellcaster y viento no estábamos impuestos seguros pero como igual está agregaba monstruo insignia tenía que ser un nuevo personaje además como ya habíamos visto las anteriores dijimos ya que también viene rin y ya luego luego salieron las habilidades para win which las que si mencionaban las win which entonces ya con eso confirmamos dos los dos nuevos personajes ojito lo que se nos hace raro es que hayan dos personajes precisamente también siempre nada más es uno solo y habilidades para otros personajes que tendrían soporte dentro de la siguiente caja entonces el hecho de que haya todos los personajes se nos hace muy muy raro así que aquí creo que hay de dos opciones pero una la siento un poco rara que es que vengan juntas o sea que sea un solo personaje así conami no tiene que dar dos subidas de nivel si nada más da una sola y esa subida de nivel va a incluir ambas cartas no también los eventos van a ser un solo eventos un solo pool de recompensas entonces se evita dar tanto el problema es que pues si son dos personajes completamente diferentes no son como los hermanos paradoja porque pues usan lo mismo no lumis y umbra que usan lo mismo estos sí son completamente diferentes por lo tanto la única forma que lo vería es que hagan algo parecido a como smash bros en donde pues tenemos personajes idénticos con ligeros cambios y que en la selección de personajes están en el mismo slot pero que ya una vez que los seleccionas puedes cambiar entre cada uno de ellos así sería un solo personaje pero puedes cambiarlo entre los dos ya tendrían sus propias habilidades pero si es lo que se me hace muy raro no creo que conami lo haga siento que sería programar demasiado nada más para eso entonces la teoría va junto con la teoría del nuevo mundo se fijan en el nuevo mundo dije que como no iba a ver pueden hacer una actualización con varios personajes y así como mencioné con rush de que pueden incluir varios personajes que no son tan importantes lo mismo pueden hacer con speedu meter varios personajes no tan importantes entonces las dos chicas brazaletas que hacen falta la verdad es que son las dos chicas que no son tan importantes como las otras dos ya que tienen muy pocos duelos también lo ideal sería meter ambas al mismo tiempo digo ahí sí como dos personajes separados pero sin que sean eventos simplemente que sea la actualización un te regalo dos personajes de jalón eso sí lo verían más factible ya con eso podríamos decir que septiembre podríamos tener alrededor de seis personajes tal vez como dije falta ver qué es lo que hace conami con rush de pero bueno díganme ustedes qué opinan cuál creen que vaya a ser lo que haga conami con estos dos personajes porque si es la primera vez que nos pasa esto que tengamos habilidades para dos al mismo tiempo vale luego tenemos otras habilidades para speedu varias habilidades esto sí debería ser de la siguiente caja tenemos una habilidad para yugi en el cual nos va a permitir invocar monstruos de spellcaster y warriors bueno nada más nos va a permitir invocar eso con 2100 de defensa monstruos aqua también con 2000 de defensa y monstruos de nivel 5 dragón y ya con eso dije ah ok esto es gaia y sí efectivamente luego nos mencionan la artillería catapulta tortuga polimerización dar magician entonces si dije ok si es el nuevo soporte para gaia el course dragon y la tortuga catapulta ya luego veremos las cartas que precisamente son todas esas pero también tenemos el exit wind race que precisamente para lo que es lulu son monstruos de viento exit así que si tiene sentido que ya salga esta poco a poco van sacando estas habilidades dependiendo de los personajes que salgan y todo eso luego también tenemos una habilidad para aumento de vida ese 8 es sincro nivel 8 o menor ganamos 1600 al principio del duelo pero aparte cada vez que invocamos algo de manera especial que sea sincro ganamos 400 puntos de vida extra pero también tenemos win exchange igual que los spellcaster no dark exchange teníamos para todos los de viento como ambos personajes son de viento uno sin que otro exit está bien que lo pongan y también tenemos la habilidad sincro extra otra habilidad exit extra y por último tenemos una habilidad para time y esto si me sorprende y aquí es donde ya las filtraciones se separan aquí van a ver una gran diferencia dice el segundo efecto de estabilidad se puede usar una vez por turn donde pues invocar de modo normal o especial monstruos time tiff excepto invocaciones del extra de entonces sí o sí tu deck principal tiene que estar construido con puramente monstruos de time tiff para más que sean hand traps o cosas así revela un time tiff start up o un monstruo psíquico está tan tiff todos son time digo todos son psíquicos según yo y añade una de éstas o un monstruo máquina desde el deck a la mano entonces puedes cambiar una por otra básicamente vamos pero no más revela entonces si saca la otra luego si no hay cartas en el campo del oponente debe regresar una carta desde la mano al deck vale de aquí está la regresada pero solamente si está el primer turno básicamente pero si en teoría deberían estar saliendo los times y por último tenemos habilidades para rush que son ciber dragones obviamente ya cuando vemos ciber dragones decimos ok si tienen que llegar las fusiones digo no creo que traigan ciber dragones sin déjame ver ciber dragón dragon rush si es más que nada focuseado a monstruos de fusión digo no sé qué hagan los monstruos en sí los nuevos monstruos pero me imagino que la mayoría pues quieren hacer las fusiones o sea hay cuatro fusiones y hay nada más seis monstruos comunes y corrientes entonces sí está más focuseado a fusiones pero bueno por el momento no indica nada podría ser que nada más salga el pro digo el ciber dragón y el proto aquí menciona el proto de hecho y ya está hasta ahí que sea un caso muy parecido a lo del paladín al buster blader pero sí mi opinión es que creo que sí vamos a ir ya directo a las fusiones como ya habíamos hablado antes en el vídeo de predicciones para el nuevo mundo y luego también tenemos algunas otros ides tenemos diferentes tipos de cartas cartas de gratis y cartas de paga aquí si está un poco raro mi teoría es que tal vez esto sea para diferenciar entre las cartas que si o si tienes que conseguir pagando o sea las estructuras por ejemplo que sabemos que nada más una sola copia es por gratis y las demás son por paga por tanto esto podría diferenciarlas para que si sucede otra vez ese bug en donde a pueden conseguir las estructuras ya no tengan que estar revisando quién hizo compras o un montón de cosas para poder hacer otra vez el cambio sino que ya aunque conseguiste cartas de pagas pero las conseguiste con gemas así que no regreso las gemas tú me regresa las cartas y listo posiblemente para que haya otro segurito por si vuelves a hacer el bug el mismo segurito extra este segurito ya sea como que aunque no se puede es lo que yo me imagino pero bueno igual puede ser que sea otra cosa ustedes me dicen en los comentarios y también nada más que en los últimos meses se ha cambiado los idles de opciones simplemente cambiaron los nombres de wizard knight a paladin y fairy warrior a sky soldier aquí es donde vamos a lo que le estoy mencionando recuerden timetiff debería estar por arriba no deberíamos tener cartas timetiff pero tenemos varias modificaciones de cartas en donde no hay ninguna carta timetiff o por lo menos no no vi ninguna o por menos no ha salido todavía pues poquito puede ser que luego actualicen esta lista pero si no hay nada de eso por lo tanto es como que que raro es la primera vez que pasa no pero bueno aquí ya es donde vemos precisamente las nuevas cartas para gaia las fusiones todo eso que van muy bien con lo de la habilidad entonces inferimos que estas son las que sí o sí tienen que estar saliendo en la siguiente caja ojito para que pregunten cuando va a salir entonces la siguiente caja sería a final de este mes posiblemente no salga a final de este mes sino que sea hasta mediados del siguiente mes por lo que habíamos hablado por las finales del mundial de maneras sí sí puede ser que salga a finales del mes todavía no es 100% seguro solamente son teorías aparte de eso otra cosa que se menciona en las habilidades son las de los monstruos lirulus que aquí no hay pero si vienen algunos wing beast y también los wing witch pero lo que mencionan los filtradores es que ambos arquetipos ya estaban dentro del juego desde antes es que por eso no hay tantas por lo tanto básicamente esta base de datos sería mucho más grande si es que se hubieran hecho algunos cambios dentro de entonces de nuevo vuelven a hacer varias cartas por lo tanto no creo que sea una sola caja porque van a ser varias cajas pero también teníamos pendientes otras cartas de la última vez la última vez nos quedamos pendientes con un montón de cartas pero si fijan la mayoría son reptiles dogmáticas aliens y unos cuantos como demonios zombies demonios vampiros a un poco raro no y esta vez tenemos también muy parecido tenemos demonios tenemos reptiles cartas para reptiles tenemos dogmática aunque son dos cartas repetidas pero una carta nueva tenemos también aliens y tenemos un poco de también zombies con los vendred y vampiros entonces sí reforzando lo que quedado quedó antes pero ahora con nuevas cartas entonces está un poco raro lo que sí es 100% nuevos a que no es parte de lo que estaba antes son los ebolsars pero que igual son reptiles así que me imagino que vendría en una sola caja con todo lo demás reptiles también viene más soporte para sky striker esto sí no creo que salga ahorita porque justo acabamos de tener una mini caja con soporte sky striker junto con una selección box con soporte sky striker por tanto creo que esto tendría que estar saliendo hasta que lo de la selección box sea reimpreso eso quiere decir ya dentro de ocho meses un año entonces si está un poco raro todo lo que está saliendo no podríamos asegurar nada no podríamos saber qué onda con cada uno de estos solamente creo que lo único que podremos asegurar que podría estar saliendo pronto sería lo de gaia lo de wing witch y lirulusk debido a las habilidades que tenemos de los personajes pero lo mismo también con los personajes no sabemos cuándo van a salir porque siempre son seguros en este mes de agosto no pueden salir pues en teoría no podría estar saliendo la caja en este fin de mes en teoría de que tenemos que esperar un poco para ver qué onda pero bueno familia no va a estar tocando todas las cartas porque son demasiadas y porque lo mismo que la última vez no sabemos exactamente qué es lo que pueda salir simplemente sabemos que es una actualización para dentro de los siguientes meses así que les dejaré el enlace en la descripción y ya ustedes me dicen en los comentarios cuáles son sus teorías por parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también se agradecería si dejaran su like apoyan muchísimo al canal así me despido vamos a la próxima bye